La libertad de expresión es una libertad fundamental. Lo venimos advirtiendo en informes desde 2014 y en concreto de 2017 con informes sobre la relación de derechos y libertades en el Reino de España. La libertad de expresión no tiene límites penales para encerrar en la cárcel a nadie y por lo tanto tampoco a ningún creador o artista que utilice la libertad de expresión. Tal como ha definido el primario o feo de derechos humanos, solo se tiene que penalizar cuando alguien, usando la libertad de expresión, abogue por una violencia inmediata, inminente, organizada por lo que se llaman bandas. Aquí está el límite. En lo demás, como son todos los casos que conocemos, desgraciadamente España tiene una vista larguísima, cuando están en cárcel, están manifiestamente fuera de todo el ordenamiento europeo obligatorio en España, ya sea el Convenio de Derechos Humanos, ya sean las sentencias del Tribunal de Derechos Europeos. Incluso uno de los constitucionales, como fue casi todo. Y por lo tanto, el síndic, esto lo comunicará de nueve al Consejo de Europa, para que las autoridades, la comisaria, la asamblea, la asamblea, la asamblea penal, hagan una auditoría, comisión en su día, sobre otros temas, en este caso sobre parlamentarios encarcelados, que eran los de partidos de España, para que nos den una resultante a los que. También me dirijo al Gobierno Español, a los grupos parlamentarios de las Cortes y al propio Consejo General Federal Judicial, para que los primeros, se aceleren los cambios normativos para adaptar nuestras leyes, los cambios europeos, y el segundo, para que module el Consejo General Federal Judicial, renovados, pero pronto, como para que no hayan manifestaciones que pasen impunes, las actitudes que son parafascistas, son xenófobas, que incurren en muchos defectos que son perseguibles, de aquí no se hace nada, y en cambio, se está acercando a la Constitución que no es. Y me dirijo al Gobierno de la Generalitat para que actúe en estos temas, para que haga un compromiso serio sobre estas mismas materias, la actual, con que se forma. Me he dirigido a la Autoridad Interior y al responsable de las Fuerzas de la Pública, de los Módulos de la Escuela de Cataluña, para que se me pase toda la información de las actuaciones durante las manifestaciones, no solo en el caso de un objeto de la mujer que quizás ha perdido el ojo, sino en todas las actuaciones, y poniéndole acento en el modelo policial de Cataluña que hemos definido siempre de proximidad y mediación. Tengo compromisos verdaderos, solemnes, del mayor tratero, para facilitarme esa aplicación durante las manifestaciones. ¡Gracias!